Corredita, que sea bonita caballeros, así como ustedes saben tocar Qué bonito tocan cuando sea grande, quiero ser como ustedes Vale pues, avanzamos Y esto, dice, si sale ¡Bajalo, padre! Este es el que estaba de Antonio Aguilar Bien bonito que se despertaba Pero te echamos a perder un ratito Y si te quites Es algo yo que te pierde ¿De qué te sirve Vivir entre las flores de Dios perdido Que yo tengo todos los amores Y orgullosos Y orgullosos por ti Y cuatro veces Me voy a estar contigo Y cuatro veces Me voy a estar contigo Y los otros cuatro Y sigo con otra y otra Yo no te pido Yo no te pido Mi amor, mi amor Yo no te pido Yo no te pido Mi amor, mi amor Que se te quiten Mi amor, me conforme Aunque nos pido Algo, mi amor Y me voy a estar contigo Y cuatro veces Me voy a estar contigo Y cuatro meses Si vos no nos trajo temaz Yo no te pido Mi amor te caiga Ay, yo te lo voy a tocar Y si el otro por ahí, claro que sí, para que sea el ambiente bonito, vamos a la lucha Mi gusto, por favor Busco tu amor Que te quiera más que yo Que te amo mucho Y te adoro hasta el momento Y de Dios Que te toque en la suerte No te cuentes al corajón como Chuy Pide mi adiós Que te toque con un rincón No te castigues Y te cases con un pobre Y de Dios Que no te salga de cobre Y no te cuentes al corajón como Juan No te cuentes al corajón como Juan Pero si supe quererte Es el de orgullo Y deseos tengo de verte Y de adiós Que te toque desde acerte Y no te fuentes al borracho Como yo Ahí está esa canción bonita por ahí Pídele a Dios Avanzamos pues con la música bonita Saludos por aquí Con los amigos bien contentos esta tarde Por aquí En la Plaza Merino Los amigos de Musical Milagro Bienvenido bienvenida familia Que paso ya no van a pedir canciones Por ahí a ver que más quiere sus canciones Por ahí para disfrutarlas Bien a gusto Avanzamos pues con la música bonita También los amigos de El chat pueden pedir sus canciones Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bien, bien, ¿eh? Bailan, ¿verdad? Sí, 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 sí Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Echen la botecito, saluditos a los amigos de internet, se cortó ahorita el otro en vivo, pero ya estamos por aquí. Acompáñenos otro ratito más avanzado pues, con más música bonita. Y ahí ya den la botecito al poli porque no ha caído nada, mi poli. Bueno. Poli de peso, dice. Ya somos buenos, Poli de peso. Poli de peso, sí. Poli de peso, sí, y aquí no está acá el interés para la panza. Poli de peso, sí, y aquí no está acá el mismo. Vamos, pues, con más música, los dejen a Botecito, por ahí de buenos amigos, que siempre cooperan, gracias por su aportación, avanzamos. ¡Ándole, pues! Seguimos por aquí con cumbia romántica para ustedes, saludos. ¡Que se bailan moriendo, papá! Vamos sin sal, tu despedida. Si te quiero cada día más ¿Cómo alejarme de tu vida? Si no hay vida, si te vas ¿Cómo fingir que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está Puedo apuntar en mi desengaño Al no verte despertar ¿Y qué le digo al corazón Si me pregunta, ¿dónde has ido? Si por amor me me llora ¿Cómo le cuento la vena? ¿Y qué le digo al corazón Si necesito estar contigo Si quieres beberte una vez más ¿Cómo le digo que no es nada? ¿Cómo le cuento la vena? ¿Cómo le cuento la vena? ¿Cómo le cuento la vena? ¿Sí? No, 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 no ¿Cómo le cuento la vena? ¿Cómo le cuento la vena Y eso se llama ¿O qué no? Sí, por mi amor ¿Cómo le cuento la vena? Sí, por mi amor Sí, por mi amor Sí, por mi amor Si no estás, mi vida está apagada El cero barra, sin brillo en la mirada Voy a esperar, el tiempo que tú quieras De que me volvieras a amar por una besa Si no estás, mi casa está en peligro Verás, que solo tú te enciendes y la alumbras La escuridad, provoca aburrimiento Me doble el pensamiento No puedo, no puedo, no puedo ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco no soy tan fácil de olvidar? Dime, ¿tocó más que se ha hecho para no estar en tanta soledad? ¿A poco no soy tan fácil de olvidar? 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 Tus ojos no se han fallado La oscuridad Provece amor y viento Me nubla el pensamiento No puedo ni no ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco se está fácil de olvidar? Dime tu corazón ¿Qué has hecho para aguantar en tanta soledad? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco no estás hecha de verdad? ¿Por qué yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro, como en tanta soledad? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco se está fácil de olvidar? Dime tu corazón ¿Qué has hecho para aguantar en tanta soledad? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco no estás hecha de verdad? ¿Por qué yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro, como en tanta soledad? ¿Y tú, muy dentro? ¿Qué has hecho para tu corazón? ¿Qué has hecho para aguantar en esta soledad? ¿Qué has hecho para aguantar en cuanto a gall y son las escogias? Vamos a avanzar con las personas con los compadritos, continuamos. Vamos a avanzar con las mañanitas. Vamos a avanzar un saludo muy especial para Ramón Chávez, por ahí. Claro que sí, sí. Adelante, pues, ha encantado su canción. Bueno, para Ramón Chávez, le mandamos las mañanitas también para Raúl, hijo de Isabel Camacho, para Diego Cabrera, hasta Chile también. Le mandamos las mañanitas, ahora después para el señor Ramón Chávez, por ahí, con mucho cariño. Dejan las mañanitas también. Adelante, pues, avanzamos y dice así, ¡súbale, repitado! ¡Súbale, repitado! ¡Súbale, repitado! ¡Súbale, repitado! ¡Súbale, repitado! Nacieron todos por él La vida de los pisos Cuentaron y seguimos La vida de los pisos 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 No, no, no. No, no, no.